hola a todos colegas soy saensa y estamos de nuevo con una novela visual para el canal una novela visual muy muy pero que muy especial la que es la primera novela visual de la historia este juego de portopia serial murder case eso es el título traducido al inglés es una novela visual que creó la compañía enix en el año 1983 la creó para la consola pc no me acuerdo se llama pc 6000 o una cosa así un micro ordenador y bueno fue luego reversionado para la nintendo para la famicom o nes como la conozcáis el creador es yuji hori y yuji hori es el creador a su vez de la saga de dragon quest que a lo mejor os suena un poquito más como recientemente he acabado famicom detective club parte 2 y no está ni la primera parte ni la siguiente continuación traducidas al español estuve trasteando y encontré que este juego el que tenemos ahora en pantalla si está traducido una traducción fan por supuesto elaborada por roya guirre y lucas creo que se llama bueno la roya guirre lo podréis encontrar en otaku freaks y nada mi eterna gratitud a estas personas por trabajarse una traducción y poder acercarnos un juego como éste a ver cabe decir que se gráficamente va a ser super prehistórico y las mecánicas de juego imagino que también lo serán pero vamos yo con este tipo de cosas disfruto un montón para mí estas rarezas son exquisitas por sí mismos atento porque lo he probado un momentito por encima y el sonido es espeluznante del juego bueno dice soy el subordinado ya su hijo humano por favor llámeme ya su está el volumen dado no a vale hay 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 que no se escuchaba estamos en hanakuma el suburbio de kobe donde ocurrió el incidente por donde empezamos con la investigación bueno ya podemos entender que somos detectives no arrestar ojo arrestar podemos arrestar llamar buscar a alguien mostrar objeto investigar a preguntar o mover bueno pues si nos movemos a dónde vamos y nosotros como somos el jefe pues vamos a ir a la comisaría vamos a empezar a hacerlo por orden estamos en la sala de interrogatorios de la comisaría preguntar para eso primero tenemos que llamar a alguien aquí pues vamos a llamar a quien llamo jefe o sea empezamos de una forma super basta el juego al señor kojima o sea comilla que no sabemos ni quién es aquí está el señor comilla pues vamos a preguntarle que le pregunto jefe pues una coartada porque ahora pregunto aún no sabemos la zona la hora de la muerte de kouzou o sea kouzou es quien murió no que va la vuelta a dar a coartada sin querer venga vamos a preguntar por kouzou me gustaría que nos contase qué sabe sobre kouzou no fui yo yo no he matado a nadie bueno quién quiere que investigue jefe a kouzou y quiere que investigue sobre kouzou jefe su trabajo era el presidente de préstamo yamaki aunque no tenía esposa ni hijos tenía un sobrino llamado toshiyuki o tosi para abreviar vale bueno ya sabemos un poquito quién es kouzou que es el ases es el asesinado no el muerto la víctima vamos a preguntar sobre fumi qué quiere que investigue sobre fumi su trabajo ella era la asistente personal de kouzou en su negocio descubrió el cuerpo junto con el señor comilla para que el señor comillas al que tenemos aquí delante a ver vamos a preguntar de kouzou que hemos puesto de trabajo pero la vida personal no sabemos nada no tiene ficha policial aún pero parece que se ha visto que se ha visto envuelto en algunas actividades violentas mucha gente siente resentimiento hacia él vamos a volver a investigar a kouzou y vamos a poner una coartada kouzou es la víctima asesinada en este caso probablemente no necesite una coartada ok bueno pues sobre fumi ya hemos visto que trabaja como asistente sobre su vida personal tras graduarse empezó a trabajar para kouzou han pasado dos años desde entonces vale volvemos a ver a fumi tenemos que ir viendo todo lo que nos pueda aportar el juego coartada esta persona nos ha contado aún su coartada primero tenemos que preguntárselo vale venga pues vamos a ver sobre el señor comilla que es al que tenemos aquí delante que queremos que investiguemos del señor comilla por su trabajo es el guardia de seguridad de la mansión kouzou además fue de los primeros en descubrir el cadáver bueno pues este guardia de seguridad que tenemos aquí enfrente no ha hecho bien su trabajo por lo que vemos no porque ha mandado han matado a su jefe a sobre la vida personal ha sido guardia de seguridad desde hace cinco años no tiene familiares y vive en la mansión vale y sobre tosí que podemos averiguar que quiere que investigue sobre tosí jefe pues el trabajo está sin empleo vive sólo cerca del puerto vale vamos a preguntar sobre tosí sobre su vida personal parece que ha sido arrestado una vez antes bajo cargos de asalto a menudo molestaba kouzou por dinero y se pasaba la vida como un holgazán vale o sea este tosí va a ser el que vamos a tener que preguntarle por una buena coartada no que imagino que ahora no sabremos nada esta persona nos ha contado aún su cuartada primero tenemos que preguntársela vale y bueno este la cuartada que nos dice porque ahora pregunto aún no sabemos la hora de la muerte de kouzou bueno pues yo creo que mejor nos vamos a ir a donde vamos pues a nakuma vale esto es la calle no no nos vamos a ir a la mansión que yo creo que es donde han matado a la persona no estamos ante la mansión de la víctima y a donde vamos al interior de la mansión vale este es el estudio el cuerpo de kouzou fue encontrado aquí investigar a quien quiere que investigue jefe bueno no esto no hace falta investigar buscar a alguien a quien quiere que busque ahora mismo no hay nadie desaparecido no hay nadie a quien preguntar jefe somos los únicos que estamos aquí seguro que quiere traer a alguien a un sitio como este quizás debería decirle que vaya a la puerta de la comisaría bueno por lo que vemos ah mira mira si doy a este botón he dado un botón y podemos investigar algo evidencia golpear coger teorizar marcar cerrar caso chavales el cerrar caso va a ser el final del juego no bueno vamos a investigar investigar que el cadáver tenemos los resultados de la autopsia el informe sitúa la hora de la muerte sobre las 9 de la noche del día 17 vale ya sabemos la hora vamos a seguir investigando todos estos datos son importantísimos causa de la muerte una puñalada en el cuello con un cuchillo la muerte fue casi instantánea seguimos investigando y el arma homicida el arma fue encontrada cogida por la mano del cadáver también es posible que solo clavase el mismo o sea que pudiera haber sido un suicidio y la puerta cuando se encontró el cadáver la puerta estaba cerrada eso es raro pero yo creo que al lado de la puerta hay como un agujero no sé si lo veis venga vamos a investigar algo con la lupa que me imagino que podremos moverlo ¿no? si señor mira por lo dicho mira aquí hay como un agujerito al lado de la puerta ¿no lo veis? a ver ahí ahí Yasu que da una marca de cuando el señor comilla rompió el marco de la puerta para entrar bueno entonces tampoco ha sido tan importante bueno vamos a investigar la marcha ahí Yasu Kouzou fue encontrado en el suelo de esta habitación bueno 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 a ver ¿qué tenemos aquí en la mesa? ahí Yasu hay una caja de cerillas bajo el cenicero vamos a coger ¿coger qué? las cerillas bien entonces guardaré esto como prueba ¿coger qué? el arma homicida ¿dónde está? el laboratorio me ha devuelto el cuchillo usado en el crimen lo llevaré conmigo ¿y coger el qué? la puerta no puedo hacerlo hombre no me extraña a ver vamos a investigar con la lupa otras cosas de la habitación ¿vale? como el dibujo es bien sencillo pues se ve bien donde se puede investigar oh mire esto es broma no he encontrado nada encima nos hacen aquí chistes ¿eh? los cabrones vamos a abrir aquí donde los libros oh mire esto es broma no he encontrado nada y encima nos nos vacilan ¿a dónde vamos? ah mira podemos ir al salón vale aquí no parece que haya nada vamos a investigar el cuadro lo he examinado pero no había nada sospechoso será mejor que vayamos investigándolo todo el sofá lo he examinado pero no había nada sospechoso y la mesa lo he examinado pero no había nada sospechoso bueno pues no creo que sea necesario ni que use la lupa vayamos al exterior y aquí a la hora de investigar ventana toda la ventana se están cerradas desde el interior la entrada por el caso no se permite el acceso a nadie salvo a los investigadores que más cosas tendríamos el edificio en sí es un edificio muy antiguo dicen que fue construido hace mucho por un extranjero hace poco Kouzou lo compró y lo ha remodelado tenemos los siguientes objetos como evidencias cerillas y cuchillo ¿no? vale de momento solo tenemos esas cosas ok vale pues nos vamos a ir al puerto de Kobe no sé por qué pero estamos en el puerto vamos a investigar cositas en el puerto uy con lupa no sé por qué he puesto aquí la lupa pero bueno vamos a ver aquí el poste de amarre ahí Yasu nada parece fuera de lo normal vale bueno el barco es el ferry que va a las islas a Majishima vale no sé si tendremos que ir nosotros a esa isla en algún momento sobre el mar el mar está en calma vale podremos investigar con la lupa aquí ahí Yasu lo que se ve a lo lejos es el puerto de la isla de Kobe ok y vamos a mirar el barquito ese que se ve a lo lejos ya que no lo han puesto por si acaso ahí lo he examinado pero no había nada sospechoso ok pues nos tendremos que mover a donde anda mira podemos ir al apartamento de Toshi y en el barco pues vayamos al apartamento de Toshi estamos en el apartamento de Toshi muy bien pues vamos a investigar lo que hay por aquí con la lupa podemos investigar este papelito que tiene que ser importante ahí Yasu lo he examinado pero no había nada sospechoso oh vaya bueno pues 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 vamos a mirar la mesa sobre la mesa hay una nota vale gracias y el teléfono lo he examinado pero no había nada sospechoso y sobre la nota es difícil leer estas letras ¿qué diantres significa eso? pues no lo sé pero mirad vamos a mirar con la lupa por un lado la ventana y por otro el mueble ahí Yasu nada parece fuera de lo normal bueno la música del juego es la leche no tiene música oh mire esto es broma no he encontrado nada aquí cabrones me engañan me engañan de verdad a ver al puerto de Kobe ahora nos vamos a mover al barco estamos a bordo del barco oh y parece que hemos empezado a movernos gracias por subir a bordo este barco de alta velocidad va desde Sumoto hasta la isla Awajishima estamos en Sumoto la capital de la isla Awamishima bueno pues vamos a investigar el faro no fui capaz de ir allí vale es el suburbio Hongzhou es el mayor distrito de compras de esta zona fui allí pero no pude descubrir nada nuevo a ver la lupa le he dado a la lupa ¿no? investigar dónde ah vale a ver al barquito ahí nada aparece fuera de lo normal bueno ya me lo imaginaba y ahora aquí ¿dónde podríamos mover? ah volver a Kobe bueno pues ya me imagino que más adelante tendremos que volver ahí a ver aquí en Hanakuna no sé si podremos investigar algo yo creo que no suburbio el suburbio ha recuperado su calma habitual como si nada hubiese sucedido y sobre la calle no pude encontrar ninguna pista aquí vale pues nada nos vamos a mover y vamos a volver a la comisaría yo creo que ya podemos llamar a los testigos ya que tenemos información sobre el asesinato a ver ¿a quién quiere que busque ahora mismo? no hay nadie desaparecido bueno pues llamar ¿a quién llamo jefe? al señor comilla venga vamos a preguntarle la cuartada ¿dónde estaba sobre las nueve del día diecisiete? no fui yo no he matado a nadie bueno su cuartada es muy débil porque no nos está diciendo nada ¿verdad? si le repetimos lo mismo nada bueno pues vamos a llamar a otro bueno espérate investigar algo las cerillas se lee PAL 117 3149 o sea que podemos llamar ¿no? 117 3149 bueno en algún momento tendremos que que mirarlo el cuchillo la arma fue encontrada cogida por la mano del cadáver también es posible que se lo clavase a sí mismo con la lupa vamos a investigar aquí al feo ay Yasu ¿por qué sospecha de mí detective? esta persona no lleva nada sospechoso jefe coger que foto bien he tomado una foto del señor comilla yo la guardaré ropa pare hemos hecho que se quite la ropa y la hemos registrado a fondo pero no hemos encontrado nada a ver marcar ¿qué número debo marcar? anda mira 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 a ver vamos a ver qué número ponía que podemos llamar por teléfono 117 3149 vale 117 3 3 1 4 9 a ver hola aquí el local de striptishpal que pregunto la dirección nuestro local está en el centro de cove muy bien vamos a preguntarles sobre la cuartada ¿dónde estaba sobre las 9 del día 17? nos lo hemos preguntado al comilla oye tenemos que volver a llamar a ver si me acuerdo del teléfono 117 3 1 4 9 era no estoy yo seguro si empezaba por 3 creo que sí pero no estoy del todo seguro vale preguntar sobre Kouzou Kouzou no no sé de quién me habla nos ha colgado bueno no pasa nada vamos a ver buscar a alguien ahora mismo aquí no hay nadie desaparecido ahí vamos a llamar al siguiente testigo Afumi aquí está Afumi ¿a quién quiere que investigue jefe? no, eso no a ver investigar vamos a investigarla ahí ya ahí Fumi no dice nada me siento cohibida por favor no me mire tanto esta persona no lleva nada sospechoso jefe la golpeamos ahí sería la hostia tenemos los siguientes objetos como evidencia cerrellas cuchillos y fotos a ver coger qué foto viene tomada una foto de Fumi yo la guardaré vamos a coger también la ropa hostia vamos a terminar aquí en la cárcel jefe ¿qué me está pidiendo que haga? este es un abuso de autoridad ja 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 hostia qué fuerte ¿no? bueno vamos a preguntarla cuartada ¿dónde estaba? sobre las 9 del día 17 tras terminar de trabajar aquel día fui a la escuela de inglés que empezaba a las 7 la clase duró hasta las 10 después de eso volví a casa y me metí directamente en la cama bueno y sobre Kouzou ¿qué nos puede decir? me gustaría que nos contase ¿qué sabe sobre Kouzou? trabajábamos juntos en la oficina pero sobre su vida privada no creo que pueda ayudarle mostrar objeto ¿qué objeto? le muestro las cerillas mira esta cerilla por favor ¿qué es eso? bueno dice mucho y sobre el cuchillo mira este cuchillo por favor así que Yamakawa fue asesinado usando esto oh que siniestro bueno vamos a llamar otra vez al señor Comilla porque no le hemos enseñado ni las cerillas ni el cuchillo y quizás sea importante sobre las cerillas mira estas cerillas por favor no lo siento por cierto detective a menudo he escuchado gritos que procedían de debajo de la mansión me pregunto ¿qué serán? ajá eso es nuevo cuchillo mire este cuchillo por favor no lo siento por cierto detective a menudo he escuchado gritos que proceden de debajo de la mansión bueno pues ahora volveremos a la mansión a ver si es que se nos ha desbloqueado algo vamos a llamar ahora a Toshi hostia que malote el Toshi investigar que ahí no va a hacer ya quiero investigar con lupa a Yosemia como le dejamos que fume en la sala de interrogatorios eso es para que se confíe en nosotros déjalo ya apártate de mi esta persona no lleva nada sospechoso jefe le golpeamos ahí chaca chaca bueno foto ya he tomado una foto de Toshi yo la guardaré me dame la sensación de que solo podemos llevar una foto de cada uno eh pare jesús hemos hecho que se quite la ropa y lo hemos registrado a fondo pero no hemos encontrado nada bueno vamos a preguntarle cuartada donde estaba sobre las 9 del día 17 veamos en este momento estaba en mi apartamento vale Kouzou me gustaría que nos contase que sabe sobre Kouzou diría que era un buen tío para tener cerca siempre estaba dándome dinero para mis gastos vamos a mostrarle los objetos las cerillas mira este cerilla por favor no he visto eso en mi vida vale le vamos a mostrar el cuchillo mira este cuchillo por favor no lo sé que es bueno pues nos vamos a ir y vamos a ir de momento a la mansión a ver si aquí en la mansión podemos ir ahora a la zona de abajo que había dicho interior de la mansión me parece que va a ser que no como decía que escuchaba gritos de hacia abajo salón y exterior pues nada vuelvo al salón por ir nada exterior pensaba yo que lo mismo se nos había desbloqueado algo pero ya veo que no bueno centro de Kobe muy bien estamos en Shinkechi un suburbio de Kobe a donde vamos no espera quiero primero investigar a ver que tenemos por aquí el teatro Shinkechi es un club de striptease se escucha música en el interior wow y creéis que ve si entramos veremos a mujeres haciendo striptease ahí en 8 bits está escrito el nombre de Okoi Yui parece que es una bailarina en este local voy a coger la lupa a ver ¿qué es esto? esto es una cafetería ¿no? ahí Yasu lo he examinado pero no había nada sospechoso bueno la lupa no nos está sirviendo de mucho de momento solo bueno nos ha servido para coger las cerillas eso sí lo he examinado pero no había nada no vamos a investigar nada nos vamos a mover a el barpal pues vamos a hacerlo en orden el barpal no sé muy bien dónde está eso pues vaya pues al teatro Shingeki ¿de verdad puedo ir? pues encantado vaya esto es increíble es como de otro mundo ¡oh vaya! ¡oh ha sido genial! ¡ja! pero yo pensaba que que iba a entrar o algo investigar que a ver nude ahí Yasu ¡oh mire esto! es broma no he encontrado nada que sobre la señal está escrito el nombre de Okoy Yugi parece que es una bailarina de este local y esto del marcar ¿qué número debo marcar? no ninguno tal vez ahora como el nombre de la chica ha aparecido entre corchetes se me haya quedado se me haya quedado como marcado o algo a ver ¿qué dice este cartel completamente blanco? lo he examinado pero no había nada no sé tío me pone lo del bar pero pero no sé cómo ir al bar bueno es que lo dice bien claro que no tiene ni idea de cómo ir al bar ahí Yasu lo he examinado pero no había nada sospechoso vamos a teorizar a ver qué es esto de teorizar ¿sobre quién debo sacar conclusiones? sobre Kouzou Kouzou estaba tan angustiado como para acabar con su vida quizás este sea un caso de homicidio bueno parece que se acaban varias conclusiones vamos a ver sobre el señor Komiya ¿qué nos puede decir? si Kouzou fuese a morir el señor Komiya se habría quedado sin trabajo no parece que tuviese un motivo para matar a Kouzou la verdad es que es una buena pista sobre Fumi no parece que hubiese un motivo para que Fumi matase a Kouzou vale sobre Toshi el macarrilla este si Kouzou moría Toshi habría heredado una enorme fortuna puede haber sido ese un motivo hombre el dinero siempre es un motivo ¿para qué engañarnos Yokoi? Yokoi es la bailarina ¿no? no parece que fuese especialmente cercana a Kouzou no creo que tuviese ningún motivo para el asesinato a ver vamos a marcar 1 1 7 3 1 4 9 a lo mejor podemos preguntar por la bailarina aquí el local de Strictis pal uy va es que he dado a investigar estoy tonto 1 1 7 3 1 4 9 a ver venga descuelga no veas lo que tardáis preguntar la dirección nada nuestro local está en el centro de Kobe pues es que esa es la cuestión ¿a dónde vamos? ¿porque quiero ir al bar pal? pero no sé muy bien dónde será eso buscar a alguien ¿a quién quiere que busque? ahora mismo no hay nadie desaparecido seguro que quiere traer a alguien a un sitio como este quizás debería decirle que vaya a la puerta a la comisaría y a quién pregunto si no hay nadie no perdone hay un lugar llamado pal por aquí cerca ah mira y un testigo dice claro el pal está ahí mismo vale perfecto perfecto o sea que eso era lo que había que hacer vamos al bar pal estamos dentro del pal un bar de alterne bueno vamos a investigar que tenemos por acá el interior he investigado la zona pero no parece que haya nada que parezca particularmente sospechoso y el mostrador nada parece fuera de lo normal y si miramos con lupa aquí al barman ahí oh detective yo no he hecho nada esta persona no lleva nada sospechoso jefe vamos a investigar a esta persona que está de espaldas parece una mujer pero no estoy del todo seguro ah no es un hombre eh ¿por qué molestas a alguien que solo está tomándose unas copas y pasando un buen rato que mal educado esta persona no lleva nada sospechoso jefe vale vamos a mirar con lupa pues yo que sé aquí hay un cuadrado verde que será este cuadrado oh mire esto es broma no he encontrado nada que cabrón eh como nos engañan a ver preguntar ¿qué pregunto? sobre Kouzou ¿puedes decirme que sabes sobre Kouzou? y el barman dice ¿sobre quién? sobre Fumi ¿sobre quién? vale muy bien sobre señor comilla no conozco a esa persona y sobre Toshi no conozco a esa persona voy sobre Okoy madre mía el barman no nos está sirviendo para nada sí Okoy ¿verdad? una bailarina del club ¿no? no sé mucho sobre ella seguro que quieres traer a alguien a un sitio como este quizás deberías decirle que vaya a la puerta a la comisaría bueno vamos a mostrar cerillas mire estas cerillas por favor las cerillas son para mí mi mejor forma de publicidad vamos a enseñarle el cuchillo mire este cuchillo por favor ¿qué es eso? es un atraco estaría bien a ver la foto ¿qué fotografía muestro? la del señor comilla vale mire tenemos las tres fotos mire esta fotografía por favor es uno de mis clientes bueno vamos a enseñarle el resto de las fotos fumi mire esta fotografía no es uno de mis clientes bueno como vemos tenemos varias opciones en este juego sobre todo si a ver qué nos dice no nunca he visto a esa persona coger qué en el mostrador no puedo hacer eso ¿qué más podemos coger? el interior no esperará que coja eso pues ahora mismo ahora mismo no sé buscar a alguien ¿a quién quiere que busque ahora mismo? no hay nadie desaparecido no hay nadie desaparecido no sé bueno pues movámonos salir del bar y si ahora nos movemos volvamos a la comisaría vamos a preguntar por la bailarina a ver vamos a llamar al señor comilla y le vamos a preguntar vamos a preguntar ah pues no podemos preguntar por eso no pues vamos a llamar parece que podemos llamar a la bailarina ¿no? sí ella no vendrá porque no tiene nada que ver con el caso pues 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 ahora mismo estoy con una gran duda vamos a buscar a alguien no vamos a llamar vamos a llamar a todos a Fumi a ver si nos sale en las preguntas una nueva opción por lo que veo no vamos a ver si a Toshisi y que va chavales no sabría ahora mismo qué hacer vamos a coger el que nada nos vamos a marchar de aquí al apartamento de Toshisi que creo que no di antes a coger coger que la nota bien entonces guardaré esto como prueba vale ya era importante que la nota antes no la habíamos cogido así que yo creo que podemos ir a a preguntarle vamos a ir a la comisaría y vamos a preguntarle a Toshisi sobre la nota ¿verdad? yo creo que eso es lo importante llamemos a Toshisi y le vamos a mostrar la nota a ver qué nos puede decir sobre ella mira esta nota por favor oh esto es solo un garabato no nos dice no nos dice nada más bueno pues vamos a llamar al señor comilla y le vamos a mostrar la nota mira esta nota no lo siento por cierto detectiva a menudo he escuchado gritos que procedían desde debajo de la mansión me pregunto qué serán joder quiero ir a descubrirlo pero no me estáis dando opción pues nada llamemos a Fumi y vamos a mostrar la nota y en esta nota no lo sé pues nada vamos al centro de Kobe vamos a movernos al bar y vamos a mostrar la nota a ver si nos pueden decir algo mira esta nota por favor qué es eso vale ya me lo imaginaba a quién quiere que busque ahora mismo aquí no hay nadie desaparecido vale pues nada nos volvemos a mover vamos a volver al club de Strictis a ver si ha pasado algo yo me imagino que no a ver de verdad puedo ir pues encantado vaya esto es increíble bueno como vemos está diciendo lo mismo que hace un rato pues vayamos a a Hanakuma buscar a alguien aquí no hay nadie llamar seguro que quiere traer a alguien a un sitio como este vaya me repite lo mismo investigar el qué gente cercana he investigado la zona pero no parece que haya nada que parezca particularmente sospechoso a ver sobre Okoi qué quiere que investigue sobre Okoi al trabajo mira Okoi Yuki es una conocida stripper y qué más cosas podríamos investigar a ver sobre su vida personal dice que una vez fue una famosa bailarina de la compañía Takarazuka pero quién sabe si será cierto o no bueno pues ahora lo que vamos a hacer es una cuartada esta persona no nos ha contado aún su cuartada primero tenemos que preguntárselo cómo se lo voy a preguntar si en la comisaría no me dejan qué objeto muestro yo qué sé por la foto de quién de Toshi mira esta fotografía por favor mi testigo no sé quién es esta persona me parece ser que sí que puedo enseñar la foto por los sitios a ver sobre Fumi no sé quién es esta persona está claro que aquí tenemos que hacer mucho descarte sobre el señor comilla bueno ahí parece que nadie lo conoce pues vayamos al puerto de Kobe vamos a mostrar las fotos por aquí del señor el señor comilla quién es parece ser que no conocen al señor comilla ahí sobre Fumi mire esta fotografía quién es vale estamos en las mismas vamos a enseñarle la foto de Toshi el macarra me imagino que igual pasa exactamente lo mismo pues vamos al barco bueno esto es lo que vimos ya antes a ver vamos a investigar a la gente cercana he investigado la zona pero no parece que haya nada particularmente sospechoso a quien quiere que busque nada a quien llamo jefe a Okoy eh Okoy nadie contesta que triste je pero es que está por aquí la Okoy hemos venido por un capricho pero piensa que hay alguna clase de conexión con el caso he intentado preguntar a algunas personas pero como suponía no tiene ninguna información útil cerillas mira estas cerillas por favor nadie entiende nada y sobre la foto del señor comilla no creo que de aquí vaya a sacar nada de momento sobre Fumi me parece familiar pero no estoy seguro eso sonó diferente y sobre todo si no sé quién es esa persona de Fumi sí que le ha llamado la atención teorizar sobre qué ahora mismo bueno pues vamos a volver a quién quiere que investigue a ver vamos a ver a la gente cercana investigado la zona pero no parece que haya nada especialmente sospechoso preguntarle a los lugareños jefe hay alguien que vio a Tosi en el puerto el día 17 justo después de las 9 vale con lo que la coartada no coincide porque él dijo que estaba en casa ¿verdad? ¿sobre quién debo sacar conclusiones? a ver sobre Tosi Tosi estaba en el puerto a la hora que se cometió el asesinato pero ¿qué estaba haciendo allí? pues le vamos a tener que preguntar sobre eso vamos a mostrar por aquí la foto de Tosi a ver qué menos pueden decir mire esta fotografía por favor sí es Tosi estoy seguro de que lo vi por aquí en la noche del 17 pues nos vamos a ir a la comisaría y le vamos a preguntar por ello a ver ¿a quién llamo? ¿a Okoy? nada que a Okoy todavía no la podemos traer aquí a comisaría bueno o vamos a llamar a Tosi y le vamos a preguntar sobre su coartada ¿dónde estaba a las 9 el día 17? ya se lo he dicho estaba en mi apartamento ¡miente! hay testigos que dicen haberle visto en el puerto me da igual me habrán confundido con otro bueno entonces ¿qué hacemos? el tío lo niega mira esta nota esto es solo un garabato por ahí tampoco nos vuelve a decir nada evidencia no sé a ver teorizar ¿sobre quién debo sacar conclusiones? sobre Tosi a ver qué podemos decir Tosi estaba en el puerto a la hora que cometió el asesinato pero ¿qué estaba haciendo allí? golpear ¿golpear qué? A Itasu lo he golpeado pero no ha pasado nada ah, vale podemos golpear a Tosi vamos a golpearle muy bien habla ¡pong bong! ¡ja, ja, ja! ¡eh, eh! ¿qué demonios se está haciendo? ya se lo he dicho yo no sé nada hostia le podemos ahí hinchar ahí a golpe ¿sabes? la cuartada ¿dónde estaba sobre las nueve? ya se lo he dicho estaba en mi apartamento miente testigos me da igual me habrán confundido con otro hostia el tío parece que no lo hemos golpeado muy fuerte porque no cambia a ver al centro de Cove otra vez no sé vamos a preguntar yo preguntaré a los lugareños no he descubierto nada relacionado con el caso investigar a la gente cercana he investigado la zona pero no parece que haya nada que parezca particularmente sospechoso vamos a mostrar fotos como hemos hecho antes a ver mire esta fotografía por favor ¿quién es? vale parece ser que a comilla no lo conocen y sobre Fumi no sé quién es esa persona me quedaría Toshi ¿quién es? vale parece ser que no lo conocen no sé volvamos al bar ya estamos empezando a estamos empezando a movernos ya despacito ¿eh? ¿a quién quieres que investigue? al a ver el barman ¿qué dice? no parece alguien que se invente mentiras es que como nos sueltan con tantas opciones pues es difícil averiguarlas algunas cosas es un simple cliente no es probable que tenga nada que ver con nuestro caso no sé no sé ¿eh? teorizar sobre quién es que me siento me siento ahora no sé bastante bastante perdido si nos movemos a la mansión somos somos los únicos que estamos aquí seguro que quiere traer a alguien a un sitio como este nada no me deja traer a nadie a ningún lado interior de la mansión pues sí volvamos coger nada no puedo coger nada es que no sé ni qué investigar puerta arma homicida causa de la muerte lupa bueno lo he examinado pero no había nada sospechoso ¿a quién llamo jefe? anda podemos llamar aquí a gente pues al señor comilla eh señor comilla nadie contesta qué triste pero pero hace un momento me dejaba llamar y ya no qué extraño ¿verdad? qué extraño tío bueno sabéis que os digo que llevamos ya tres cuartos de hora así que lo vamos a dejar aquí porque además me encuentro un poquito perdido intentaré pensar a ver qué otras opciones podemos tener y en fin ya me diréis qué os está apareciendo esta experiencia lógicamente no es la mejor novela visual del mundo pero eso sí es la primera del mundo que eso ya es decir muchísimo espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado interesante así que espero vuestro like vuestra suscripción vuestros comentarios nos vemos en la próxima chao 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 chao